Correrano, cerveza soberana para Malay, el próximo Torrente, en la guitarra del amigo Manuelito Corrales, el Torrente, San Paulina. ¡Ayuelo! ¡Agua, agua! ¡Ay! ¡Agua! Ramiro Navarro, gente de Valbuena de Atalaya. El gran amigo, jefe mío también, Rolly Bravo en sintonía. La Fuerza Varela, ratón de estufa. Le damos un saludo a Rolly. ¡Edo en Acevedo Alay! Eso no es pidiendo cerveza, ¿no? No, 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 en sintonía. ¡Qué corte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nanana, na, na, na! ¡Guitarrita, quita sueño! ¡Vámonos pa' la montaña! Resulta que cierta vez en casa de Juan Senovia Visitó a Pedro a su novia, pero con suerte arrevesó Con su gran espléndidez hizo aire placentero Saludaba a Moisomero y por lo que sucedió La suegra lo bautizó, el hombre del morriguero ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra llanera! ¡Agua! 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 muy bella que le apodaban la estrella allá por la serranía, el hijo de José María quiso llegarle en enero, también le pasó en febrero, en marzo, en junio y abril, y le apodaron el mil del nombre del borriguero. Allá en Santón del Darién, Ramiro Acevedo, toda esa gente, Dinos Peña, mi alza y lo hay, oí una perra que labraba por la malaza adyacente, cuando vino de repente un borriguero que esquivaba. A la casa que se entraba, se metió, muy somero, le buceaba muy ligero, a Pedro su pantalón, y se formó una confusión, el hombre del borriguero. ¡Guitarra! ¡Agua! 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 Esta fue una tardocita, que se estaba oscureciendo, acorraró sucediendo, cuando se perdió estrellita. Grita la madre mamita, en donde estás yo te quiero Pero el tigre sabanero, la buscaba en el rastrojo Saliendo con tanto abrojo, el hombre del borriguero ¡Ey! El borriguero subió por la pierna del muchacho Fuera hembra o fuera macho, en la horqueta se clavó El público se rompió, más rápido que ligero Y Pedro de Altanero, de miedo y rabia, temblaba Porque en gran problema estaba el hombre del borriguero ¡Ey! ¡Aguaja! Este que un suete tenía, este que un suete tenía Ataba falta por dentro y se le metió en el centro De Polioste en ese día La joven no aparecía, por delante dijo espero Se revisa al letrasero, al ver que era tan sencillo Se metió en el calzoncillo, el hombre del borriguero ¡Ey! Vino la suegra y metió la mano de forma vil Para sacar el rectil que Pedro duro apretó Mas creo que se equivocó en el intento Primero se oye un grito salamero cuando la suegra Faló porque Pedro le gritó Eso no es el borriguero ¡Ey! La suegra quería saber Si era colega que estaba Que en sus nargas lo atacaba Bájate un poco pa' ver A mi modo de entender Es que opinión le subieron Cuando el bolsillo le abrieron No sé ni cómo se asoma Y le agarró la paloma Al hombre del borriguero ¡Ey! La suegra quería saber ¡Excelente cantadera señores! Toñito Vázquez Eli Cárdenas Margarito Corrales ¡Ey! Suablida Por eso es lo nuestro Desde la camponera Cantadera Virtual BCM Producciones Los Número Uno ¡Qué interesante señores!